Se ha destacado sobre mi vida una tormenta de padecer Todos me engañan, todos me humillan, pero conmigo no han de poder Los vecinos calmantes montes, todas las penas se acabarán A mí las penas no me hacen nada, como las águilas yo nací Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Viva mi suerte con sus traiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!